Jueves de la Quinta Semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 7 del versículo 24 al 30 En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro Se alojó en una casa Procurando pasar desapercibido Pero no lo consiguió Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro Se enteró enseguida Fue a buscarlo y se le echó a los pies La mujer era griega Una fenicia de Siria Y le rogaba que echase el demonio de su hija Él le dijo Deja que coman primero a los hijos No está bien echarle a los perros el pan de los hijos Pero ella replicó Tienes razón señor Pero también los perros debajo de la mesa Comen las migajas que tiran los niños Él le contestó Anda vete Que por eso que has dicho El demonio ha salido de tu hija Al llegar a su casa Se encontró a la niña echada en la cama El demonio se había marchado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El episodio sucede en el extranjero En territorio de Tiro y Sidón En Fenicia La mujer que protagoniza esta escena No es judía Lo que le da un sentido muy particular Al gesto de Jesús La buena mujer se le acerca con fe Para pedirle la curación de su hija Que está poseída por el demonio Jesús pone a prueba esta fe Con palabras que a nosotros Nos pueden parecer duras Los judíos serían los hijos Mientras que los paganos Son comparados a los perros Pero que la mujer no parecía desanimarla Con estas palabras que Jesús le dijo A Jesús le gusta su respuesta Sobre los perritos Que también comen las migajas de la casa Y le concede lo que pide Lo que puede la súplica de una madre La de una mujer La podemos considerar Un modelo de oración humilde y confiada A los contemporáneos de Jesús El episodio les muestra claramente Que la salvación mecénica No es exclusiva del pueblo judío Sino que también los extranjeros Pueden ser admitidos a ella Si tienen fe No es la raza lo que cuenta Sino la disposición de cada persona Ante la salvación que Dios ofrece Lo que Jesús dice De que primero son los hijos de la casa Es razonable La promesa mesiánica es ante todo Para el pueblo de Israel También Pablo cuando iba de ciudad en ciudad Primero acudía a la sinagoga Anunciar la buena nueva a los judíos Solo después pasaba a los paganos Pero nosotros también es una lección de universalismo No tenemos monopolio de Dios Ni de la gracia ni de la salvación También los que nos parecen alejados O marginados Pueden tener fe Y reciben el don de Dios Esto nos tendría que poner sobre aviso Tenemos que saber aceptar a los extraños A los que no piensan como nosotros A los que no pertenecen a nuestro círculo Igual que la primera comunidad apostólica Tuvieron sus dudas sobre la apertura a los paganos A pesar de estos ejemplos diáfonos Por parte de Jesús También nosotros a veces tenemos la mente O el corazón pequeños Y nos encerramos en nuestro punto de vista Cuando no en nuestros privilegios y tradiciones Para negar a otros el pan y la sal Para no reconocer que también otros pueden tener Una parte de razón y sabiduría Deberíamos corregir nuestra pequeñez de corazón En el ámbito familiar Aprender a convivir los jóvenes con los mayores En el trato social Los de otra cultura y lengua O en el terreno religioso Convivir sin discriminaciones de ningún tipo Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga